Tenemos nuestro grupo operativo de limpieza retirando escombros, retirando residuos orgánicos, inorgánicos, depositados por más los vecinos y estamos actuando de inmediato para tener un borrato limpio del día 26 de octubre. Acciones como el desarenado de vías y recojo de residuos tiene como objetivo proyectar a la población una nueva imagen del distrito 26 de octubre. Luis Feria, subgerente de gestión ambiental, declaró sobre dichos trabajos que vienen haciendo en bien de la población octubrina. Continuamos con los operativos agresivos de limpieza y mantenimiento de las avenidas principales. En esta oportunidad estamos en la avenida Amapolas con intersección José Aguilar Santisteban, donde tenemos nuestro grupo operativo de limpieza retirando escombros, retirando residuos orgánicos, inorgánicos, depositados por más los vecinos y estamos actuando de inmediato para tener un borrato limpio del día 26 de octubre. Gracias. 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 Gracias.